Bueno amigos de redes, pues esos son los famosos diablos de Santa María de Zacatepec Ahí están previos a bailar, pues se echan el diésel, ahí lo tienen, miren Así que se le echan un cerrillo, así se enciende, no? Si, pues, no, si, miren, se echan diésel antes de echarse la pintura ¿Y ese qué es? ¿Es cuerno de qué? Los cuernos de venado Su cuerno de venado, su manta, su yo rojo Bueno, es blanco, pero como se va despintando el diésel, se va volviendo rojo Y pues bueno, ellos se van pintando, miren, poco a poco Se pintan todo, eh? Y ya de ahí, ahorita van a salir en una calenda con su delegación, que es Santa María de Zacatepec Pero estos salen en el carnaval, en el carnaval Tacuate Estos son originales de aquí, de Santa María de Zacatepec Muy, muy tradicionales Y lo que hacen en el carnaval es que van bailando Y a la gente que anda ahí, lo van pintando Se pintan las manos así, de toda esa pintura que llevan Se la pintan y ya te tocan Y por eso aquí en Santa María de Zacatepec Y ustedes, bueno, para un día que lo visiten Vean en el centro y todo el centro está pintado de puras manos Son manos de estos, de estos diablos Y de todas las edades, eh? Hay, ahorita es porque es, este, de la extra Pero después, en carnaval ya salen desde pequeños Ahí vemos ahí a un niñito que también Se va a pintar Los famosísimos diablos de Santa Y así ya van quedando, ya vieron? Ya van quedando rojos Su color característico de los diablos de Santa María de Zacatepec Y así, vamos acá Sí, vamos allá Y ya van quedando rojos Gracias por ver el video. Y viene la muerte también, ahí presente, la muerte es el único que anda de negro, anda jalando a ver a quien ya se lleva, a quien ya se lleva, y viene el tacuante también, ese personaje que trae una atarraya, ese sí no sé qué hace, pero bueno, ahí anda. Aquí como les decía, de niños grandes, de todas las edades ya salen, ya salen disfrazados. Cuando salen en carnaval, ellos andan pintando a toda la gente que se les acerca, por eso es que todos les corren, porque los andan pintando, pero ahorita pues como no es carnaval, es de la gente, así que ahorita no pueden estar pintando. ¡Gracias!